Hoy es 24 de diciembre de 2014, aquí estamos media familia, falta Silvia y los suyos, y Mari su pareja, y por lo demás pues estamos casi todos aquí, o por no decirlo todos. Silviti, vengan todos, úntense, Silviti, pues como llevemos el alini tome. Cante navidad, se oye campañas, Silviti, canto para ti, o de Silviti. ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya. ¡W our mom! ¡ значит! ¡Una semana!. Gu urg y salieron ¿Qué ritmo tiene la moniquilla? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Machó! ¡Es que es un niño! No, eso quita puntos, ya está. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues con todos ustedes, la familia Martínez Uña, Uña Martínez, contra... Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Vamos, la familia Uña. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Escucha. Escucha. Mi madre es una chica. Yo soy una chica. Yo no la sé. Es la pelota. Es que te daba la paleta. ¿Verdad? Yo chicas, chicos. No, si no hay un principio. A ver, un momento. Vale. A ver, un momento. Sepárate bien. Ahora, no, 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 otra vez. Otra vez. Espera. Espera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, han probado rudos. ¿En qué parado el principio? Prueba, una. Espera, Miguel, un segundito para que puedas. Y luego te colocas. Sí, para que... Ahora. Ahora. ¡Uh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues mira, Marta. ¿Entonces no lo vas a ver ya? No, 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 no. ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 How are you doing your Überace Can we go? ¡Suscríbete al canal! 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 Ha salido a la por teléfono, ¿qué quieres? A ver si vais a robar el taco. Marco, va. Oye, ¿quién está llamando la puerta? Marco, salió tu nombre. Ven acá, pon ahí tu nombre. Le tienes que buscar, que ponga tu nombre. ¿Quién viene por ahí? Lo busca. Llevadlo para allá. A ver, a ver, pero... No, pero... Pero, ¿qué ha pasado? A ver, traerlo aquí, a ver. ¿Qué? Pero, ¿quién le ha traído esto? Pero, ¿a ver si el papá no eres? ¿Qué? Este muere Miguel. ¿Qué? Corre. Háselo bailando. ¿Qué tienes que buscar un nuevo? No, 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 no. Ha llegado, papá. ¡Qué locura, señor! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hoy... ¡Qué locura! ¡No! ¡Hala! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Eso tiene que verlo! Ese tiene que verlo aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Papirina electrónica, vete a verla? ¡Eh! ¿Papirina electrónica? ¡Papirina! 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 ¡Ojo! 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 ¡Mira! ¡Ven! again! ¡Corre! 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 ¡se va a producir a más! Ahora sí, ¿nos agachamos o no? ¡Nos agachamos o no! ¡A ver, mira! Ahora... ¡Ya te has dado! ¡No, porque esto era mío! Toma, este para aquí. Porque este sí que lo había puesto yo a... No, pero esta para aquí, ¿eh? Hay muchas cosas. Hay pavo, hay jamón, hay un potro lleno, un cachito de tortilla, un potro lleno, un potro lleno, un potro lleno. Cuadrado Cuadrado Oye, espera Mi pareja Oye, pareja ¿Qué te pasa? Toma, a mi te haciéndolo Óscar y Marcos como que pasan todo Ya puede ser eso Oscar Ya hemos jugado mucho, ¿verdad? Hemos jugado mucho, ¿verdad? Hemos jugado mucho, ¿verdad? Cuatro veces ya, pues ya suficiente, ¿no? Es suficiente